Vean nada más qué hermosa quedó la mesa, qué compañía tan excepcional, muchísimas gracias. Yo realmente se los quiero agradecer de corazón por haberse convertido en mi familia y hacer el esfuerzo para que esta fiesta de Navidad quede siempre en mi memoria, siempre en mis recuerdos. Muchas gracias. Fantástico. Entonces, por eso yo quisiera llamar a un brindis. ¡Eso! Esto a pesar de que nuestro arbolito está apagado y no tenga luces, tenemos mucha luz interior. A ver, yo lo que quiero es que no me echen la culpa porque yo sí quiero volver a cantar para ver si las enciendo las luces. Así como las apagues, las enciendo otra vez, ¿no? Bueno, creo que se me metió el espíritu de Papá Noel. Ahora sí, ahora sí lo tengo. A ver. Siento que hasta puedo hacer magia. Anda. ¿Me creo o no me creo? A ver. Sí. Te creemos. Dos, nos vamos. Tres. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Pinche! Poderes y todo. ¡Poder Santa Claus! ¡Fantástico! Muy bien, Santa Claus. Ahorita con poderes. Muy bien, Santa Claus. Pues, ¿saben qué, chicos? Aprovechando de la magia de Santa Carlitos, nosotros esperamos a nombre de hoy día que ustedes tengan una mágica Navidad en compañía de todos ustedes queridos. Que nunca les falte ese amor, esa paz, ese bienestar en casa de parte de todos nosotros. Para ustedes que son nuestra familia también.